Hola a todos y a todas, soy VisionCreeze, bienvenidos de nuevo a mi canal chicos, bienvenidos de nuevo a TheTexas Si tenéis aún más acuerdanza de Texas, nuevo gameplay hoy de Texas, vale Vamos a ver que tal, vamos a hacer unas partidas como siempre, a ver si podemos disfrutarlas Y bueno, intentar que salgan bien, ¿no? Claro que sí chicos Y jugar un ratillo, ¿no? Espero que os entretengáis, que os mole el vídeo y que os guste, así que nada No me arroyo mucho más y vamos del tirón a empezar con la primera partida del vídeo, ¿vale chicos? Vamos para allá Ok chicos, pues aquí estamos, ¿vale? En partida, como veis, vamos a ver que tal Claro que sí, vamos a jugar esta partida a ver como sale Y le chico 1, estamos en el matadero con Johnny chicos, vamos con Johnny, así que ojo, ¿eh? Tenemos de compas, creo que Leatherface, sí, 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 o sea, sí, sí, 100%, lo que no sé es si Leatherface es 100% o no Pero creo que también, ¿eh? Así que a ver, ¿qué podemos hacer en esta partida? Con Johnny, ¿eh? Venga A ver si jugamos bien con él, ¿no? A ver si conseguimos matar Claro que sí Vale, efectivamente, Leatherface y sí, sí, con lo cual voy a ir tapeando cosas, ¿vale? Creo que podemos hacer ahora al principio, con él A ver si despertamos el abuelo y bajamos Un tirón, chicos Mientras tanto vamos a desbloquear, a tapear todos los huecos Que veamos Mira, aquí otro Perfecto Ahí está Vamos Aquí tiene que estar este también, efectivamente Fuera Vamos, vamos, vamos Por aquí puede pasar, ¿no? Sí, por ahí barricada Mira, otro Fuera Todos los que veamos, ¿eh? Literal Nice Este también Ahí está Y me quedarán uno o dos Por aquí atrás Yo creo Mira, otro aquí Fuera Y diría que ya está Eso Ah, sí, sí, ok Diría que están todos Si no me equivoco, vamos Sí Pues nada Se me despertando el abuelo De momento no tengo mucho que hacer, la verdad No voy a decir nada Esto de aquí está bloqueado Está, bueno, está destruido directamente, vale Ok Te han despertado Justo Vamos Mira, mira, mira Venga, rata Rías por abrirme Lleva tres, ¿eh? Lleva tres, hostias Sale por aquí Corre La veo, la veo, la veo Quédate, quédate Cúrate Uy Ala, muerta Let's go Qué buena Una menos Ahí está Fuera Bien, bien, bien Joder La Connie muerta Nice A ver, vamos a ver A ver A ver si detecto huellas de alguien o algo Eso está abierto Y aquí huellas Voy a perseguirlas, ¿eh? Estas huellas Ha subido Vale Mira, mira, mira Ha salido por ahí Sí Vale, vale Ok Eh No, no está aquí, ¿eh? ¿Ha entrado el matadero? Sí, está forzado tú Vale, pero no ha entrado Mira, mira Se ha quedado ahí ¿Qué hace? Pero bueno Incapacitada Claro ¿Qué está haciendo aquí tú? Que no se mueve Pero bueno, tío ¿Por qué nadie dice no se mueve? Yo flipo, os lo juro, ¿eh? Pues nada Otra muerta Ahí está Venga Sí, se desconecta Dos muertos aquí del tirón Let's go El abuelo Ahí está, ¿no? Arriba, ok Voy a alimentarlo Vamos Venga, venga Nos hemos comido a dos de momento Muy buena Todavía me vas a alimentar Bueno Por este lado Lo mío es poca Pero bueno Lo que sea Se lo damos Aunque sea Ya está Aunque sea bastante poquita Subo un nivel Voy a ir revisando todo Esto está bien Eso ni nadie forzándolo Voy a dar por el hecho Que está bien Lo que sí que está forzado Es un matadero, creo Porque han entrado el buff antes Y creo que está forzado Pero no lo sé Vamos a ir con esto Sí, esto está forzado Porque está abierto Ah, no Joder, tío Entonces Macho No sé qué hace abierto, tío Si no está forzado Bloquearlo, por Dios Madre mía, tío Es que Siempre pasa igual Con los compañeros, macho Siempre hacen alguna cagada, tío Así Dejarse algo Sin bloquear o algo, macho Increíble Vale, no he tratado Ni una huella Ni nada, eh O sea Va, se hagan de cargar al Sony Y tú Pues solo queda Leland Literal Vale No me no hay una huella Y nada Tú vas a ver dónde está el pavo, macho Pero el fusible Tampoco sé ni dónde se coloca En la caseta de allí Voy a intentar localizar el fusible Porque no sé ni dónde es Aquí no Vale, es aquí Es aquí Pero está perfecto Así que Nada Ahora lo que haré esto Pues porque sí, la verdad Realmente no sé Ni para qué lo bloqueo Pero bueno Nada, que no sé dónde está Pues me toca O sea, me parece que va a tocar Subir al abuelo Lo que pasa es que claro Yo con este Pues subir al abuelo Lo tengo bastante complicado La verdad Matadero, matadero Ojito Voy a mirar Vale, está bien Nada, no sé dónde está el pavo Voy a ir mirando todo esto Tío, porque ya O voy mirando escondites O es imposible encontrarlo Me voy a mirar ya por si acaso Porque si no Hay que saber dónde se encuentra Ni idea Aquí soy el abuelo al 5 Tío Pero yo con Johnny Lo tengo complicado Porque no puedo llevar Nada de sangre casi Y lo que le está Muy mal la sangre Entonces Voy a coger Pero Y le iré dando poco a poco Y no sé Vale, ha subido bien Voy a ir pidiendo sangre yo Poco a poco también Y no sé Le doy dando Lo que pueda ¿Esto está pillado? No Pero igualmente Mira que poquita Me va a dar Vale Más sangre Pues aquí dentro Literal Esta de aquí Mira voy a entrar Ah Esto está forzado Y nadie se ha enterado No me lo puedo creer Dios mío ¿En serio? Huellas Mira Está aquí Está por aquí el pavo Está sin bloquear Ha salido Le he visto Le he visto Corre No pierdes las huellas Le he visto Le he visto Creo Va pues no Estoy loco Estoy loco No le he visto Me cago en todo Huella 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 Rápido ¿Esto está roto? No Tío Las huellas Rápido Antes de que se quiten Está por aquí Es que está la puerta Sin bloquear Tronco O sea no está forzada Está sin bloquear ¿Esto qué es? Macho ¿Cómo? Míralo tío Me stunea Corre Corre Que no veo No No te lo crees Ni tú Chaval Venga Al lobby Crack Buen intento Pero no Madre mía Que un poco más Ese nos va Joder Increíble Brutal Brutal Pero venga Muerto Ahí está Bien Bien Nos hemos cargado Todos chicos Let's go Bueno El Sony Que se ha desconectado Me he cargado Yo a los tres Brutal Ahí está Ahí está Muy buena partida Muy pero muy buena Gigi Ha estado bien Sumo de nivel Además Ahí está Nos hemos cargado Tres y 3810 puntos Chicos Gigi ¿No? Claro que sí Muy bueno Chicos pues Aquí estamos ¿No? Claro que sí Vamos a ver partida Aquí en gasolinera Y con Nancy ¿Vale? Estamos con Nancy Nosotros en esta partida Así que a ver A ver qué tal Con ella A ver cómo Lo hacemos Chicos Vamos para allá ¿No? Venga A ver A ver ¿Qué tal sale? Hmm Veremos Let's go Venga Vamos para allá Vamos a locar Donde siempre Los alambres Donde siempre Que el primero Es aquí Literal Venga El primerito Va aquí Perfecto A ver si Si vende algo Los alambres ¿No? Mira No se me ha consumido Nice Eso Eso mola El siguiente Mira esto lo vamos a bloquear No tenemos ni buba Ok Cook Nancy Y Sisi Es lo que somos Vale Otro Más Aquí Vamos Otro en el baño Evidentemente No puedo pasar por aquí Joder No hay buba O sea que Cuidado Venga Aquí el siguiente Vale Bien Han despertado la vuelo Eh Ojito Yo creo que otro aquí ¿No? ¿O qué? Venga Le han subido la vuelo A luna también Perfecto Nice Ahí está Ya tenemos todos colocados Ojito Vamos a mirar un poco Están forzando las de mano Vale El Dani no sube Pero la Connie posiblemente sí Con lo cual voy para allá Rápido Rápido Antes de que suba Esto no se va a poder destruir tampoco Porque no hay buba Lo bueno Al dos Bien Voy a cargar esta mina No ha subido nadie aún En el momento Pero no van a subir en serio Lo han forzado tío Escucha Sí, 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 sí Mira, mira, mira Están abiertos Pero no suben Tío ¿Esto qué es? ¿Sabe que estoy aquí? No sé No entiendo nada De verdad La gente No sé Supongo que sabe que estoy aquí Si no No entiendo nada ¿Cómo? El abuelo tú Eso, eso Pegarle, pegarla Ahí está Nada, por aquí no sube ni Dios Bueno, entiendo La han forzado Y la han abierto para nada Tú No sé Qué raro, tío A ver si puedo Pilar la sangre de aquí ¿Se han cargado una? Bien Vale, no Porque está pillado ya Es encargado de alguien Nice, tío Muy buena Vale A ver, ahora que están quietos Hostias Está forzando este Pero bueno Vale, está pegando bien ¿Qué tal? Vale Lleva Lleva tres mías Dos de Q creo Y pozo Si no se incapacita es un milagro Hostia, no se ha incapacitado creo Pero Buah, pues por nada O sea, no me quedará nada De incapacitarse Yo creo Eh Aquí, aquí El Lila no ha estudiado el Q Lleva dos Casi Casi crack Fortejeando Dale, dale Dale, pégale, pégale Ahí, ahí, ahí ¿Se ha cargado? Vale, buena Joder Qué buena Ahí, ahí Bien, bien, bien Bien hecho Nice, tío Y la han muerto también Perfecto Ahí alimenta Y yo pillo un cubo más Y Y lo subo también, eh De hecho Si pillo este cubo Ya está Sí, ya está Lo subo al cinco yo Y nos quedan Ana Y Dani Solo Ya está Con esto lo subo al cinco Vamos El tirón, eh Vamos a subirlo así Rápidamente Quita Venga A las cinco, chicos Let's go A ver dónde están los dos que quedan Ana y Dani Venga Una ahí Y la otra ahí Vale Vamos a ver el de aquí Una vez que con eso no se puede romper y tal Pues Ah, vale La de aquí ha bajado Vale Y eso se ha tirado por el pozo Ok Ojito que no se van por la casa Y pinchan al abuelo, eh Me lo creo Perfectamente Cuidado Va, está el cuca ahí ya Una ahí Y otro estaba aquí, creo Vale Total Ja Dos Tres Lleva tres, eh Que buena Tío Va, se bugean los golpes What the fuck Se han bugean los golpes Que flipas, tío Mira Venga, es integrado Lo que se bugea Se bugea cuando pego, tío Me ha incapacitado Bien Ok La otra ni idea dónde está, eh Cuidado Ahí está el abuelo Mira, mira Ahí está la Sí, sí Vale Dania ha muerto Bien Pues aquí Ahí está la que queda Si no baja Está aquí Mira la ¿Por qué no le cuentan? Mira, mira Está pagando ¿Por qué la Ana Sí se bugea Todo el rato al pegar? No entiendo Pero, pero Hija mía ¿Qué haces, tío? Ay, Dios Venga Muerta Bien Joder Pues ya estaría Madre mía Qué desintegración Le sacamos de hacer A esto Nos acabamos de desintegrar Vivos, chaval Increíble Brutal, eh Qué buena Guau, el Cook Se ha puesto la bota Se ha cargado los cuatro Yo estaba todo el rato pegando Pero no mataba a nadie, tío Esamente pegado Increíble Pues GG, no, chicos 2.555 puntos Muy buena Partida GG Muy bien, chicos Pues aquí lo vamos a ir dejando, ¿vale? Este nuevo vídeo de Texas Sunshine Massacre Que no está nada mal, ¿vale? La verdad es que Texas Espero que se ha molado a todos Este vídeo, este gameplay Que hayáis disfrutado de las partidas conmigo Recuerda que tenéis abajo en la descripción La lista de producción Con todos los vídeos de este juego De mi canal Pues si hayáis quedado con ganas Si queréis ver más, chicos También podéis apoyar el vídeo Con vuestro gran like Si queréis Y con vuestro comentario Y suscribiros también Que me apoyéis mucho de esa forma Y traemos más contenido Al canal Así que nada Un saludo para todos vosotros Soy Vision Chris Y este vídeo Nos veremos a ver Hasta la próxima Chao